De esta manera se cumplió el debate en la Asamblea Departamental de Nariño, en donde fue invitado Nelson Leitón, el titular de Hacienda Departamental, para entregar detalles acerca de inversiones que se van a hacer a través de distintos impuestos, como el de los licores. El titular de ese despacho expuso así a las inquietudes planteadas por los diputados. Eso es lo que nos va a permitir, si es que lo hacemos año a año, entonces sucede lo que nos ha venido dando, ¿sí? Entonces, ah, como no hay incertidumbre, como hay incertidumbre jurídica, entonces yo me guardo, digámoslo así, para ver cómo salgo el próximo año. Pero si ya la licitación nos ubica a los tres años como tal, pues se corrige ese error de mercado, porque pues quien entre a ganar eso ya no podría, digamos, a sí mismo entrarse a desmejorar en lo que tiene que ver con sus precios. Por su parte, el presidente de la Asamblea de Nariño, Marco Román Palacios, le explicó a Telenoticias cuál es el objetivo que se persigue con esta citación al mencionado funcionario. En este momento se está debatiendo un proyecto donde el señor gobernador pide autorización para comprometer vigencias futuras. La Asamblea Departamental había determinado en consenso otorgar las vigencias solamente por el próximo año, el 2013. El señor secretario de Hacienda lo que está explicando es que se requieren vigencias futuras para el 2013 y el 2014, ya que se requieren, se caen adelante importantes proyectos que requieren de esta herramienta jurídica administrativa. Se trata de que se va a licitar la venta de licores, aguardiente y ron y eso se pretende de una vez hacerlo por lo que queda de este gobierno. De esta manera se está cumpliendo el periodo extraordinario de sesiones al que fueron citados los diputados de Nariño por parte del Ejecutivo Seccional, con miras a evacuar siete importantes proyectos de desarrollo regional.